Jorge Tallana, en un encuentro que tildaron de meramente protocolar con el jefe comunal de Lomas de Zamora. Como el final de un capítulo de los... Sí, bueno, ponele. Esta semana dijo Insaurralde que no se va a bajar. Desde uno que puede hablar con gente que está, digamos, off the record, nos dice que sí se va a bajar y que lo más probable es que se baje. Hay que ver qué termina pasando, porque hubiera estado bueno saber qué decía el chino. Ojalá se recomienda la conversación. Lo hemos dicho acá, incluso se ha hablado hasta de un gesto presidencial si él se baja a Lomas de Zamora. Es decir, hay un sector que está armando la estrategia bonaerense que dice Espinosa, Insaurralde, garanticen sus municipios que son muy grandes. Exactamente. Chino, ¿estás ahí? Sí, sí, las autopistas y las antenas se interrumpen. Sí, bueno, el servicio de comunicaciones, ¿no? Ahí también el kirchnerismo tendría que apretar un poquito las clavijas. Chino, una cuestión vinculada, decíamos, a la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece que hay que mantener o que Insaurralde debe mantener su candidatura o que debe competir por Lomas de Zamora? A mí me parece que estas son las contradicciones y las declaraciones que se toman en términos absolutos. Hasta hace unos días la mayoría de los dirigentes oficialmente off the record decían que Insaurralde no podía disputar porque se había ido al chismo, que vaya al municipio. Ahora hemos planteado otro parámetro, que es el que mide, no es el que mide, quizás sea el que mejor mida. Bueno, en ese parámetro debería competir. Pero, pará, ¿no dijimos, Chino, perdón, hace... al comienzo de la nota que la medición no era solo a partir de la sorpresa? No, no, yo estoy diciendo lo que plantean esas pautas. Yo no planteo esas pautas, yo planteo la política. ¿Y vos qué crees? A mí me parece que está bien que se quiera ser candidato o que lo sea. No es mi candidato, yo no lo votaría, pero también lo que es bueno, y tampoco lo decimos, es que la PASO nacional y provincial es un debate político. Porque si somos todos quineristas, Cristina la Jepa, somos todos soldados, está todo bárbaro, y la gente, como si vos vas a comprar ocho marcas de yerba, son todas iguales, tres marcas de yerba, son todas iguales, ¿cuál gana? La más conocida. Y el tema es debatir, discutir. Tenemos matices respecto al tema de la seguridad. Tenemos matices respecto a la policía comunal, a la descentralización de la bonaerencia. Tenemos matices de cómo manejarnos frente al juego, cómo controlarlo. Lo controlamos con una empresa privada, con una empresa de tasa. Tenemos matices respecto a cuestiones del trabajo. Y es bueno discutir, lo animamos a discutir de cara a los bonaerenses, a la militancia, a los simpatizantes de Frente para la Victoria, y a millones de bonaerenses que están esperando elegir un gobernador, no marca de seguro de todo elante. Claro. Chino, estábamos hablando antes sobre las precandidaturas a gobernador. Te llevo un poco a las precandidaturas presidenciales. Quiero saber si tenés algún favorito, y sobre todo teniendo en cuenta que hace algunas semanas tuviste una foto, o se difundió una foto tuya con Randazzo. Mi candidato a nivel presidencial es Jorge Tallana. Después de la presidenta es el que mejor entiende lo que pasa en el mundo. Gobernar a Argentina sin entender lo que pasa en el mundo es imposible. Es como subirte un auto y querer manejarlo, y no saber cómo es la caja de cambio. Entonces, vos para gobernar a Argentina tenés que saber qué pasa en el mundo, en el lejano oriente, qué es lo que está pasando en el lejano oriente, la crisis económica, cuáles son las causas, cuáles pueden ser las consecuencias. Por eso creo que Jorge Tallana es el mejor candidato. Eso no me impide dialogar con Scioli, con Randazzo, con Rossi, con Uruguay, y que son todos compañeros probados en su fe kirchnerista. Lo que tenemos que discutir dentro de esa fe kirchnerista es qué significa profundizar, como pidió la presidenta en resistencia, para construir más y mejores derechos, para construir igualdad, para que no quede ningún solo pobre. Contra qué intereses estamos dispuestos y tenemos valor para enfrentar, para lograr esos objetivos. Cristina y Néstor nos marcaron un camino complejo, donde ellos, Cristina decía semanas atrás, ella dejó una Argentina donde la vida va a ser difícil para los dirigentes, no para el ciudadano de a pie. Bueno, eso también hay que debatirlo. Yo te lo preguntaba, Chino, porque en la política muchas veces las fotos tienen un valor simbólico. En este caso no lo hubo. Fuimos, y yo lo quiero visitar a Randazzo. Randazzo tiene un importante espacio político con la provincia de Buenos Aires. Me gusta analizar y discutir política con otros compañeros. No me siento el dueño de la verdad. Cuando se hizo la alianza Nuevo Encuentro Evita, empezó a cambiar lo que le hacían decir sobre el Evita, que lo atacaron siempre, pero decían que su poder radicaba en provincia. Lo que yo sigo sosteniendo es que quien me parece más interesante de todos los que se exponen en el kirchnerismo a la presidencia de esta hiana. Y no encuentro los militantes que hablan en contra. Yo creo que lo hacen a propósito operándome. Pero está bien. No cambia nada. En los 90 años no es un dato menor todo esto. Podemos definitivamente transformar a Argentina en una nación independiente, justa, libre, soberana. Por eso no es menor quiénes nos van a representar, porque nos garantizan que el proyecto que expresamos, que se viene llevando adelante desde el 2003, se consolide y se profundice. Chino, cortita la última por mi parte. Supongamos que quedan dos fórmulas a nivel nacional. Y las fórmulas son Randazzo con un vice, Scioli con un vice. ¿Te inclinarías por alguno de los dos? Cuando ocurra, acordate de llamar y te contesto. Perfecto. Me parece muy bien. El compromiso está asumido. Chino, te mandamos un abrazo y que tengas un buen domingo. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Un buen domingo y saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Fernando Chino Navarro, precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria. Pasó aquí. Pasó aquí. Pasó aquí. Pasó aquí.